¡Suscríbete al canal! Como lo que eres. Está molesto. Nos mintieron. Nos dijeron que los humanos habían compartido todo lo que sabían de nuestro planeta. Díganme por qué estaba esto en poder de humanos. Tampoco. Hermes Birkin, que te di ayer. Te presento a dos directores, fundadores de la misión de la NASA. Y para un viajero espacial, es un verdadero honor. El honor es mío. La carrera espacial de los 60, según parece, fue la... Se investigó el impacto de una nave espacial extraterrestre. No hubo sobrevivientes. Juramos guardar el secreto ante el comandante... Entendido, señor. Solo... Los soviéticos se enviaron... Los dedujeron que el objeto era un módulo conductor de física. Y el programa lunar se canceló. ¿Y no buscaron la pópera de seguridad? El nombre de la nave era el Arca. Yo mismo vi cómo escapaba de Cybertron. Llevaba tecnología Autobot que nos hubiera salvado en la guerra. Y... A su capitán. ¿Quién era el capitán? El gran Sentinette Pride. Inventor de la tecnología. Era el comandante de los Autobots anterior a mí. Es imperativo que uno encuentre antes de que los Decepticons conozcan su ubicación. Nuestra nave Autobot tiene la capacidad para llegar. Y... Oren porque aún...